Música No te pierdas el DirecTV Mountain Bike Open el 8 de noviembre en la Reserva Forestal de Peñuelas Esta semana comenzó lo que para muchos es el mejor básquetbol del mundo Nos referimos a la NBA, que esta temporada será más internacional que nunca Esto porque fueron en total 101 los jugadores nacidos fuera de Estados Unidos que se inscribieron Para este campeonato, si hacemos un ranking por países, Canadá lidera este índice Seguido de Francia, Australia, Brasil y España Si hacemos un ranking por equipo, son los San Antonio Spurs El equipo que más jugadores internacionales tienen en su plantilla Con un total de 9 y liderando este índice por tercer año consecutivo Si hacemos un repaso por la historia, si vemos en la temporada 90-91 Fueron solamente 21 los jugadores internacionales que jugaron este año En el 2000-2001 fueron 45 hasta hoy día, que serán 101 los jugadores Entre las novedades que trae para este año la NBA, destaca el regreso de LeBron James A su club de origen, los Cleveland Un equipo que claramente va a ser uno de los candidatos al título Junto con los actuales campeones, los San Antonio Spurs Y con los Oklahoma City Equipo que actualmente tiene en su plantilla al MVP del año pasado, Kevin Durant En cuanto a las sorpresas, mucha atención con lo que haga Chicago Bulls Con el regreso de Derrick Rose y la contratación de Paul Gasol Y por supuesto con los Ángeles Clippers Equipo que por segundo año será dirigido por Doug River Que tiene nuevo dueño y que cuenta con tres figuras a nivel mundial Como Griffin, como Chris Paul y Andrew Jordan Ahora pasaremos a revisar un ranking de los deportistas Que más seguidores tienen en sus cuentas Twitter Este ranking es liderado por Cristiano Ronaldo Con cerca de 31 millones de seguidores Lo sigue el brasileño Kaká También está presente en este conteo El jugador del Barcelona, Neymar, Andrés Iniesta Y el actual jugador que juega en el Bayern Múnich, Xavi Alonso Dentro de los basquetbolistas que están presentes en este ranking Destacan Lebron James y Kevin Durant Para seguir informándose de esta y de otras noticias Siga viendo las próximas ediciones de Pulso Deporte No te pierdas el DirecTV Mountain Bike Open El 8 de noviembre en la Reserva Forestal de Peñuelas La Hora de 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 la Hora, la Hora de 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 la